Y el Senado presentó una nueva versión de la reforma legislativa que acoge un concepto de legislador ciudadano que mantiene las funciones que hoy ejercen los miembros de la Asamblea Legislativa. El portavoz de la mayoría, Aníbal José Torres, resaltó que el proyecto define lo que es el legislador ciudadano, aunque básicamente no hay cambios respecto a lo que existe actualmente. El proyecto, que irá a votación mañana, no incluye disposiciones específicas sobre definiciones, sino que inserta el concepto legislador ciudadano a lo largo del texto. Devengarán el mismo salario, pero en una sola compensación se eliminan las dietas, el estipendio de automóviles, se mantienen las dos sesiones legislativas y podrían continuar recibiendo ingresos extralegislativos. Continuamos ahora con el informe.